Es una fría noche de invierno, me encuentro solo con el silencio de mi hogar Pero igual siento que estás acá, estoy a oscuras y sopla el viento Y ya voy por el tercer intento de tratar de explicar lo que yo siento cuando me hablas Estoy temblando de solo pensar, si yo pudiera volar hasta allá Y vos me dieras la oportunidad, de marcharnos a otro lugar Estoy temblando de solo pensar, si todo esto fuera de verdad Robarte por una tarde entera, y regalarte mi cantar Sueño con vos y poder al fin escuchar tu voz De reír hasta llorar y huir de los demás Yo sueño tu piel y tus manos acariciándome Poder mirarte a los ojos y ya no verte solo por fotos